Un plan cercenado. El clan del Golfo está buscando abrir un camino por el Catatumbo, norte de Santander, en conexión con Venezuela. Después de la captura de la Sotoniel, se trunca ese plan de expansión que buscaba llegar a las pistas aéreas que existen en Venezuela y que sacan drogas de Estados Unidos y de Europa. El presidente Iván Duque asegura que la captura del principal cabecilla de la organización criminal representa una victoria en la lucha contra el narcotráfico, solo comparable a la caída de Pablo Escobar. Desde Washington, el Grupo de Investigación Periodística para América Latina y el Caribe Inside Crime asegura que el clan del Golfo intentaba controlar algún sector del territorio de la frontera entre Colombia y Venezuela y que, inclusive, la organización habría hecho un acuerdo con antiguos enemigos para lograrlo. Hemos visto en los alrededores de Cúcuta una alianza con los rastrojos, los viejos enemigos del clan del Golfo, se han aliado, que era interesante para los dos lados porque les daba más peso, más hombres, más dinero, más armas para enfrentar al tren de Aragua, a los ex-Farc mafia. Si bien desde el lado venezolano no ha habido pronunciamientos sobre la captura del líder del clan del Golfo, en abril el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anunció una guerra frontal contra las organizaciones criminales que operan entre Colombia y Venezuela. Y nosotros no vamos a permitir que fuerza alguna de cualquier naturaleza, bien sea convencional, irregular, criminal, narcotraficante, etcétera, venga a posarse en territorio venezolano y hacer y a delinquir desde aquí. No lo vamos a permitir. En lo que va del año, las Fuerzas Armadas de Colombia dieron de baja y capturaron a varios integrantes del clan del Golfo en la frontera. De acuerdo con el gobierno colombiano, a través de la implementación de operativos focalizados, el Ejército evitó que un nuevo grupo se lucrara de las rutas del narcotráfico a través de Venezuela. Lo que corresponde a Colombia es precisamente garantizar la seguridad en su frontera, no permitir que actividades criminales y terroristas se planeen, se financien desde Venezuela y luego actúen en Colombia afectando la integridad de nuestros policías y de los mismos colombianos. Adicionalmente, expertos consideran que sin alias Otoniel en el escenario, se reducen las posibilidades de que el clan del Golfo compita por el control territorial en la frontera colombo-venezolana. Cualquier grupo que tiene la posibilidad de entrar a estas trochas lo tiene que hacer porque si no hacerlo es dejar de lado mucho dinero y mucha influencia. La cosa es que el clan del Golfo llegó tarde. Llegó tarde a estas trochas y ya hay varios grupos más establecidos, más fuertes en estas trochas, no solo en Cúcuta, pero en otras partes de la frontera. Entonces, es muy difícil ahora para el clan del Golfo penetrar y dominar una porción de estas economías criminales. Una zona considerada por muchos analistas y expertos como el lugar más lucrativo de Sudamérica para muchas economías criminales. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América, Washington.